Buenas tardes, mi nombre es Javier Estrada Zayza, soy médico originario de México. Y bueno, estoy aquí en Natural Academy terminando mi curso de seis semanas. Simplemente quiero decir que han sido muy buenas seis semanas en lo que viene siendo el curso. Los doctores han sido muy atentos en lo que vienen siendo los alumnos que están haciendo el curso. He aprendido lo que viene siendo la extracción e implantación, algunos tips que me han dado en general. Todos han sido muy atentos, estoy muy agradecido por la atención que me han dado. El programa que ofrecen aquí en Natural Academy ha sido excelente. Cuando llegas aquí a Natural Academy obviamente tienes muchas dudas y bueno, esa expectativa conforme pasa el tiempo se va aclarando. Tanto la atención como la organización cuando estás aquí en Natural Academy es excelente. Y desde el día uno, literal, tú ya estás practicando con pacientes reales, con ayuda de algunos asistentes, con ayuda de algunos doctores. Pues en lo personal me ha sido de mi grado. Me ha gustado mucho que te pongan a practicar con pacientes reales. Como dije, no esperaba sentirme tan preparado al finalizar estas seis semanas en el curso. Y pues estoy muy contento y estoy agradecido con lo que viene siendo la clínica Natural Academy. Y pues lo recomiendo, recomiendo Natural Academy para aquellos que quieran aprender el traspalante capilar o el traspalante. Y bueno, agradecer a Natural Academy por estas espectaculares seis semanas. Muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias. Gracias.